El Evangelio de hoy está tomado del capítulo número 11 de San Juan. Estamos a las puertas de la Semana Mayor. Mañana, si Dios permite, estaremos celebrando el Domingo de Ramos. Es decir, nuestro camino, nuestro recorrido al lado de Cristo, ahora tendrá su trayecto más importante. La pregunta que llama la atención en este capítulo 11 de San Juan es la que aparece hacia el final del texto. La gente especulaba y se preguntaban, ¿será que viene o que no viene a la Pascua? Yo mismo me pregunto, ¿qué había detrás de esas conversaciones? A estas alturas del Evangelio de Juan, pero si digo mejor, de la vida de Cristo, a estas alturas había muchas cosas que estaban claras. Estaba claro que las autoridades judías detestaban a Cristo. Estaba claro que los escribas y fariseos estaban resueltos a deshacerse de Él. Estaba claro también que había un núcleo firme de discípulos que se manifestaban completamente a favor suyo. Y si recordamos la última escena, nos damos cuenta que en particular los apóstoles parecían convencidos, convencidos de llegar a cualquier extremo con tal de defender al Señor. Pedro, por ejemplo, le dijo, yo mismo me haré matar por ti. Luego falló, pero ese era el lenguaje que utilizaba Pedro. Así que, a estas alturas, acercándose la fiesta de Pascua, la gente tenía claro que había una división total, podríamos decir, una guerra a muerte, una persecución brutal y cruel contra Cristo. Y entonces, la pregunta que ellos hacen, no es simplemente una pregunta de curiosidad. Ellos se preguntan, ¿será que viene a la fiesta? Imaginémonos, ¿qué respuestas podrían encontrar ellos a esa pregunta? ¿Y qué significaban esas respuestas para ellos? Por ejemplo, ¿qué tal que lleguen a la conclusión, no, este no va a venir a la fiesta? ¿Qué significaba que Cristo, después de todas esas amenazas, no fuera a Jerusalén? ¿Qué significaba que Cristo se quedara por allá, haciendo algunos cuantos milagros en Galilea, diciendo sermones inspirados y sabios, en algunas montañas y ciudades pequeñas? ¿Qué hubiera significado? De hecho, el texto que hemos oído del Evangelio sugiere algo parecido, dice, pasaba buena parte del tiempo con sus discípulos en una pequeña población, muy pequeña por cierto, llamada Efraín. Era prácticamente un cacerío. O sea que Cristo hubiera podido quedarse en esa pequeña población, hubiera podido llevar una vida relativamente tranquila. Y entonces la pregunta es, ¿va a escoger una vida tranquila y segura? ¿O se va a meter en el centro del huracán y va a entrar en el combate mismo? Porque el no ir a la fiesta, el no aparecer para la Pascua, no era un asunto simplemente de visitas, ni mucho menos de turismo. Resulta que, si recordamos bien, estaba prescrito en la ley que para la fiesta de la Pascua todo el mundo tenía que ir a Jerusalén. Eso era parte de la fe del pueblo de Dios, era parte de las celebraciones. Que una persona deje de ir a Jerusalén, que un judío, me refiero a esa época, que un judío deje de ir al templo a unirse a la Pascua, no significa otra cosa, sino que está desobedeciendo a Dios. Y está desobedeciendo a Dios porque lograron asustarlo, porque lograron vencerlo, porque lograron quebrarlo. No ir a la Pascua significa desobedecer lo que estaba mandado por Dios mismo. Eso es lo que significaba no ir a la Pascua. Ningún judío dejaría de asistir a la Pascua, aunque estuviera amenazado. Por eso cuando se preguntan, ¿Vendrá a la fiesta? En el fondo lo que están preguntándose es, ¿Este es de verdad? ¿O era solamente discursos y discursos? ¿Este es de verdad? ¿O lograron asustarlo? ¿Este es de verdad? ¿O cuando ya le tocan sus intereses, huye acobardado? Esa es la pregunta de fondo. ¿Este es de verdad? Y todos sabemos la respuesta. Es la respuesta de la Semana Santa. Sí, Él es de verdad. Él es el Mesías. Él es el Señor. Él es el Mesías. 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 Gracias.